...con un posible cómplice ante su eventual detención. Reparaciones mal hechas, problemas mecánicos y hasta fallas de fábrica en autos nuevos. Son parte de las quejas de clientes que reclaman por mal servicio de la automotora DERCO. La empresa ha tenido que admitir los problemas. Cristian Barro con la nota. Yo me compré un auto que tenía cuatro días de uso. Lo saqué de la automotora, me metí al autopista y me empezó a encender una luz de alarma. Yo lo miré y le dije, oye, pero esto es Póximo, o sea, yo he visto en mi vida Póximo y esto es Póximo. Sí, la verdad es Póximo. Te quería preguntar si ese es el estándar con el cual ustedes trabajan. Este es mi auto... Con el inconfundible olor a nuevo y el plástico que siempre nos da pena sacar, Víctor nos muestra su auto comprado en DERCO. Es un YAC 137.0 kilómetro que encendió una alarma de falla en el tablero apenas lo retiró de la automotora. Lo saqué de la automotora, me metí al autopista y me empezó a encender una luz de alarma. Una luz de alarma que es la EPC. Desde entonces comenzó el peregrinar de Víctor al igual que otros clientes que están disconformes con el servicio que les prestó DERCO. Con su automóvil aún en garantía, Cristian ingresó su vehículo por una piedrada en el techo. Cuando se lo volvieron, nadie le informó que además se lo habían chocado dentro del taller. Cuando voy a cerrar el auto me di cuenta que abajo, la separación del parachoque con el portamaleta tenía una abertura. En apariencia imperceptible, decidimos llevar el automóvil a un mecánico especialista en desabolladuras para saber si el problema era real. Lo descuadraron de adentro. Está bien descuadrado. Eso, ojo de una persona que no es mecánico, es difícil detectarlo. Difícil. Pero está descuadrado acá. Y también en el portamaletas, donde claramente se advierte que las latas no están parejas. Fuimos entonces a DERCO a buscar una explicación. Llama la atención en el fondo que alguien dentro de DERCO chocó el auto, que era funcionario usted y se quedó callado. Mira, particularmente son hechos puntuales. Nosotros en nuestro servicio recibimos entre 8.000 y 9.000 vehículos al mes. Este es un caso súper aislado. Tras un esfuerzo económico, Guillermo compró en mayo una camioneta Refine 0 km marca Jack, también con DERCO. Los desperfectos no fueron uno, sino cuatro en menos de un mes, incluido un sensor que fue reparado con una pasta de similar aspecto que el Toxipol. Y me lo mostró. Me lo mostró, miré este sensor, y yo lo miré y le dije, oye, pero esto es Poxipol, o sea, yo he visto en mi vida Poxipol y esto es Poxipol. Sí, la verdad es Poxipol. Te quería preguntar si ese es el estándar con el cual ustedes trabajan. Depende del tipo de problema, hay distintas soluciones, y como te reitero, nuestro ejercicio tiene que ver con resolver de forma correcta. ¿Así reparan ustedes las piezas? ¿Es el estándar que tiene DERCO o no? Depende del tipo de problema. Cada afectado cursó su reclamo con DERCO. Con la luz de alerta prendida en su tablero, Víctor recibió una carta de la concesionaria que le indica que la falla es de software y que puede seguir usándolo momentáneamente según consulta al fabricante. Una recomendación distinta al manual que señala que no se debe conducir con dicha alarma encendida. Víctor entonces fue de nuevo a DERCO y quedó sorprendido con lo que le dijo el jefe de servicio. Yo tengo un niño de dos años y por ningún motivo me subiría a un auto que no tenga las condiciones de subir a mine. Yo tengo una tremenda pelea. ¿Ya? Con la asistencia técnica, por eso que tú tenías la mano. ¿Con la carga? Sí, porque al final lo mismo le tengo. Peor aún, Víctor además se dio cuenta que la falla se repetía en otros autos Jack como el de él. Nosotros le dimos cuatro casos. Cuatro nomás a ustedes, claro. Y hay algunos que incluso, lo que te comenté, que lo siguieron andando, pero nosotros tomamos la orden de trabajo. Ok, cuatro casos en ese local. Le preguntamos entonces a otra persona de DERCO, un supervisor de taller, cuánto eran los vehículos Jack con falla en el computador. ¿Se había llegado a una partida con el automóvil o una partida con el control? Mil autos. Mil autos con el problema. ¿El problema de una partida de automóvil? No, no hay un problema. Tenemos que tenerlo antecedente, sería el segundo caso, pero en este caso particular, no teniendo su antecedente y no teniendo el diagnóstico, no te puedo dar una respuesta concreta en función a eso. No sabemos la cantidad real de autos con fallas de fábrica, pero sí que no se trata de algo puntual, no de una persona como sostiene DERCO. Anduve aproximadamente dos días con el EPC que se prendía. Mi mamá también se asustó igual que yo, entonces parábamos el vehículo en plena carretera, la autopista El Sol, para que no se nos fundiera el motor ni nada, ni nos pasara nada de otro mundo. La obligación de la empresa es que cada vez que detecte que un producto ingresado al mercado tiene un peligro potencial a la seguridad de los consumidores, tienen que avisarle, no solamente a los consumidores, sino que también a las autoridades. Entregados los antecedentes, el CERNAC ofició a DERCO para que en un plazo de 48 horas responda oficialmente cuánta es la cantidad real de automóviles Jack 137 con problemas en la luz de alerta. La concesionaria, por su parte, desde antes de este reportaje, estaba trabajando en las soluciones de los afectados que pusimos aquí. Dos de ellos ya han aceptado un acuerdo. En horas de esta tarde, además, DERCO levantó información y comunicó que los casos que han pesquisado son 11. DERCO